muy buenas mis amigos bienvenidos a otro episodio de tu canal historia contada vamos a seguir con nuestra serie de filósofos en la historia en este caso vamos a hablar de anatzímenes anatzímenes es el tercer filósofo de la escuela de mileto debió ser más joven que anatzimandro al menos teofran dice que era discípulo y compañero de anatzimandro anatzímenes escribió un libro del que ha sobrevivido un breve fragmento según diógenes laercio escribió en purísimo dialecto jonio la doctrina de anatzímenes parece ya a primera vista un franco retroceso con respecto a la posición lograda por anatzimandro tal como lo vimos en el episodio anterior del canal anatzímenes abandona la teoría de la peyron y sigue a tales en lo de indicar la sustancia determinada como un elemento primigenio luego él retrocede a lo que decía tales de mileto también lo vimos en uno de estos episodios de esta serie que estamos tratando sobre filósofos de la historia bueno este elemento determinado para anatzímenes no es el agua sino el aire tal vez se lo sugiere así el hecho de la respiración pues el hombre mientras respira vive y es fácil que por ello parezca el aire el principio vital luego para anatzímenes el principio vital de la vida es el aire en realidad anatzímenes traza un paralelo entre el hombre y toda la naturaleza y así como nuestra alma siendo aire nos mantiene unidos así también el aliento y el el aire circulan por todo el cosmos el aire es por consiguiente el ursos del mundo del que se originan las cosas que existen existieron y existirán los dioses y las cosas divinas mientras que los demás seres proceden de su descendencia por lo tanto la doctrina de anatzímenes es clara para él el aire es el principio vital el principio por el cual provienen todas las cosas recordemos que todos estos filósofos jonios tratan de explicar el origen de las cosas y explicar cómo todas las cosas provienen del aire es sin duda una tarea difícil y precisamente en la solución que propuso anatzímenes es donde se ve el rasgo de su genialidad para explicar la formación de los objetos concretos a partir del elemento primitivo introduce las nociones de condensación y rarefacción por lo tanto el aire es de suyo invisible pero se hace visible en este proceso de condensación convirtiéndose en fuego cuando se dilata o enrarece y en viento nubes agua tierra y finalmente en piedra cuando se condensa a decir verdad esta concepción de la condensación y rarefacción sugiere como motivo por el que anatzímenes pudo identificar el elemento primordial con el aire pensó que cuando el aire se enrarece se hace más cálido y así tiende a transformarse en fuego mientras que cuando se condensa se enfría y tiende a la solidificación el aire se halla pues entre el círculo de llamas que lo envuelve todo y la masa fría y húmeda de su interior anatzímenes se decide por el aire como por una especie de ambiente vital intermedio lo importante de su doctrina es con todo el intento de basar lo cualitativo en lo cuantitativo pues a esto se viene a reducir anatzímenes saca todo esto de la observación él puede darse cuenta cuando espelemos con la boca abierta el aliento éste se calienta y que cuando exhalamos con la boca casi cerrada es frío sería ello una prueba experimental de lo que él afirma de su tesis lo mismo que tal es concebía la tierra plana pero flotando por el aire como una hoja esta teoría de la tierra plana es una teoría que hoy ha traído muchas controversias de hecho todavía no está claro hay teorías las diversas teorías de las cuales nos hablan ninguna de argumentos concluyentes para poder creer en tal situación sin embargo tales de mileto concebía la tierra plana igualmente lo hace anatzímenes y anatzímenes dice que la tierra está flotando por el aire como una hoja la jonia de hecho de ese momento nunca fue capaz de aceptar el punto de vista científico en lo relativo a la tierra y a un demócrito siguió creyendo que la tierra era plana anatzímenes dio una curiosa explicación del arco iris según él se debería los rayos del sol cayendo sobre una nube espesa que no puede atravesar bien con esta idea principal de anatzímenes que para él el principio de todo es el aire estamos llegando al final de nuestro pequeño episodio en el canal historia contada espero que te haya gustado este nuevo episodio y espero también que te suscribas al canal hasta la próxima la tierra era plana anatzímenes dio una curiosa explicación del arco iris según él se debería los rayos del sol cayendo sobre una nube espesa que no se puede atravesar bien nube espesa que no puede atravesar bien con esta idea principal de anatzímenes que para él el principio de todo es el aire estamos llegando al final de nuestro pequeño episodio en el canal historia contada espero que te haya gustado este nuevo episodio y espero también que te suscribas al canal hasta la próxima no y y no no no